Cuando lo vi Me enamoré de la figura y la presencia de ese hombre Lo voy a hacer, quiero en mí En cuerpo y alma el cariño de ese hombre Voy a perder hoy la razón Si no consigo que ese hombre sea mío Conquistaré su corazón Así me diga todo el mundo Que estoy loca Por tu figura y tu presencia Yo estoy loca Por tus torres de buen hombre Estoy loca Porque contigo yo me siento muy feliz Feliz Loca Con tus besos del amor Me siento loca Porque quiero yo sentirme así Muy loca No tengo miedo de perder hoy la razón La razón Loca Con tu figura y tu presencia Yo estoy loca Yo estoy loca Hoy justo que ese buen hombre Estoy loca Porque contigo yo me siento muy feliz Feliz Loca Cuando hacemos el amor Me siento loca Porque quiero yo sentirme así Muy loca No tengo miedo de perder hoy la razón La razón Loca Loca Por su amor Está muy loca 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 por su amor Loca Inmensamente loca Loca por su amor Está muy loca Qué desquiste de estoy Por tu cariño Por tu alma No tengo miedo de perder hoy la razón 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 Yo le prometo Yo le prometo toda, toda mi vida Loca por su amor Está muy loca Mi cuerpo Mi cuerpo Mi alma Mi mente loca 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 Yo estoy loca Loca Sí Gracias por ver el video